No es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días. Son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Mucha atención, la justicia en España acaba de dejar en libertad, ordena la libertad de Dani Alves, que es el futbolista brasileño, que fue estrella del Barcelona de la Selección Brasil de Fútbol y que está condenado a cuatro años y medio de cárcel porque violó a una mujer en una discoteca un 31 de diciembre, hace año y medio. Lo dejó en libertad, sorpresivamente. Eso sí, tendrá que pagar una fianza de un millón de euros. Tendrá que alejarse de la mujer que violó. Le van a quitar el pasaporte para que no se pueda escapar y tendrá que reportarse cada mes ante un juzgado en España. Una libertad que será cuestión de horas. Una imagen realmente chocante, teniendo en cuenta la magnitud del caso que había, lo que se estaba jugando en la justicia española. Ya les vamos a contar, aunque la Fiscalía está anunciando que presentará lo que llamamos en Colombia una apelación. Esta es la noticia de última hora. Esta madrugada en Colombia terminó la tregua del Estado con los disidentes de las FARC que torpemente siguen desafiando no solo a las fuerzas militares, también a los indígenas en el departamento del Cauca, convertidos en los últimos tres días en el insólito blanco militar de Iván Mordisco y de sus hombres. Reclutaron a dos niñas en Paes, en Cauca, después las devolvieron, estaban en la práctica secuestradas. Le pusieron explosivos a una camioneta de la UNEP de un líder indígena, por fortuna no explotó, porque la policía lo descubrió a tiempo. Y mataron doblemente a Carmelina, que es la líder, la lideresa de la comunidad de Toribío, a la que atacaron en vida y después de muerta le dispararon a la carroza fúnebre. De ese nivel es el envalentonamiento de estos señores disidentes desde las FARC. Por todo esto es que el gobierno les quitó parcialmente esos sí los beneficios. Le quita el cese al fuego desde esta madrugada, quedando habilitados los operativos militares allí en Cauca, en Valle del Cauca y en Nariño, en todo ese corredor suroccidental, que es el que les importa a ellos, que es por donde sacan su droga. Pero les deja el gobierno el beneficio de seguirlos considerando actores políticos y por eso se mantiene la mesa de diálogo, porque al tiempo estos señores disidentes de las FARC están metidos en la paz total. El desorden público no solo es allí en el Cauca, en Antioquia, anoche tarde en una finca en Apartadó, mataron a un niño de 14 años y a una mujer de 30 años, que eran miembros ambos de una comunidad de paz en San José de Apartadó. Todo una gran paradoja. Allí, muy cerquita, había estado el presidente Petro hace apenas algunas horas. Lo habían advertido esos integrantes de la comunidad de paz, lo habían denunciado, diciendo que los iban a matar. Finalmente llegaron anoche a una finca, se llama Las Delicias, y efectivamente los mataron y nadie hizo absolutamente nada. Hablando de la situación de orden público, de violencia y de inseguridad, se salvó el ministro de Defensa, Iván Velásquez, de una moción de censura. También se salvó de una moción de censura al tiempo, en la Cámara de Representantes, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Ambos intentos de la oposición, que quería efectivamente tumbarlos. Se salvan ellos, mayoritariamente, pero dice el presidente Petro, que estas mociones de censura son la prueba de que la oposición lo quiere tumbar a él, a su gobierno y a sus ministros. La verdad es que a todos los gobiernos de aquí para atrás, a todos les han intentado tumbar ministros siempre en la oposición. Es una herramienta democrática. Eso lo dijo el presidente Petro desde Córdoba. Estuvo en Ayapel, en su segundo día de gobierno con el pueblo. Allí presentó los primeros 70 médicos, enfermeras y auxiliares, que conforman lo que él llama la medicina preventiva, que es búsqueda de pacientes puerta a puerta. Y dice el presidente Petro que esa es la prueba de que ya comenzó en la práctica y convía, de hecho, su reforma a la salud. Por otro lado, es la demostración de que el presidente Petro puede aplicar su política de seguridad de salud preventiva sin necesidad de destruir el modelo de salud. Dice el presidente Petro que su reforma a la salud ya está en marcha. Les voy a contar a propósito de la guerra de recusaciones que hay contra los senadores que firmaron la idea de archivar esa reforma a la salud. A la senadora de la Unorma Hurtado la recusó un concejal de Cali alegando que ese partido político recibió donaciones de EPS durante la campaña y que por eso ella no podía archivar la reforma. Van a intentar todos los caminos para salvar una reforma que sigue agonizando en los días en los que se elevó a 25 la lista de medicamentos que escasean para la epilepsia, por ejemplo, para enfermedades mentales o para todo, como el acetaminofén que tampoco se consigue en Colombia, dice el ministro de Salud a modo de respuesta que el problema no es del INVIMA sino de un aumento en la demanda y de pocos laboratorios que están ofreciendo las medicinas. Les hablaré en segundos del tema de escasez de medicamentos. Bienvenidos, un gusto saludarlos, son las 6 de la mañana, 5 minutos, hoy es miércoles, es 20 de marzo, el presidente Petro sigue en el Caribe colombiano, anoche no pudo llegar a tierra alta por malas condiciones climáticas. Desde Ayapel le respondió al ex vicepresidente Vargas Lleras que aquí en Mañanas Blue hace 24 horas había dicho, había salido a apoyar la idea de una asamblea constituyente y responde Petro diciendo que Vargas Lleras está equivocado, que esa constituyente que él quiere no es para dirigentes sino para la ciudadanía que va a ser una tesis muy difícil quién pone límites a ver quién se inscribe como candidato a la constituyente que quiere el presidente Petro es decir, y replica Vargas Lleras diciendo no puede ser que el presidente Petro vaya a poner a dedo a los constituyentes que él quiere para reformar la constitución del 91. Así que esa es la gran controversia política y el terremoto que se armó por cuenta de la declaración aquí de Germán Vargas Lleras diciendo que al presidente Petro le puede salir el tiro por la culata y que la constituyente podría tener efectos inclusive recortándole su mandato. Hoy es miércoles les voy a contar la historia del médico paraventista Julio Bermúdez se llama y de su guía de montaña Santiago Aparicio que sobrevivieron una semana a casi 5.000 metros de altura en la Sierra Nevada de Santa Marta. Perdidos ellos allí una historia de rescate una historia de solidaridad y una gran aventura que por fortuna terminó bien por la colaboración de la Fuerza Aérea Colombiana con el grupo de indígenas arhuacos allí en la Sierra Nevada de Santa Marta. Apareció Roger Pastas el dueño de Improamericana Roger S.A. que es el hombre premiado por los contratos de la Unidad de Gestión de Riesgo. Ya les voy a contar qué dice y les voy a contar la historia del viceministro de Trabajo que niega que hubiese amenazado a empresarios en Colombia. Las 6-7 minutos lo más importante bienvenidos en este día miércoles de la felicidad lo dice Naciones Unidas hoy es día para estar feliz. En segundos la ampliación de la noticia de Dani Alves aquí está antes el resumen preparado en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. A la medianoche se reactivaron las operaciones militares en los departamentos de Cauca Valle del Cauca y Nariño. En otras palabras estos departamentos quedaron por fuera del cese al fuego. Habitantes del norte del Cauca fueron testigos de dos ataques armados lo que se suma a un supuesto plan de las disidencias donde los civiles son el blanco. Ya se habla digamos de denuncias sobre algunos planes pistolas en contra digamos de líderes y lerezas de la guardia indígena. El comandante de las fuerzas militares es el general Hélder Giraldo. Bueno lo primordial es que hemos asumido como siempre con una gran responsabilidad esta decisión del señor presidente de la república atendiendo las instrucciones también del señor ministro de la defensa nacional. Estamos preparados para confrontar para adelantar operaciones ofensivas contra integrantes de este grupo armado residual del estado mayor central de la FAT. El ministro de defensa Iván Velásquez. Por eso en el decreto de suspensión del cese dijimos con claridad frente a los ataques a las comunidades frente a la afectación de liderazgos que es lo que ha generado para las comunidades afectaciones efectivas es también un mensaje para toda esa estructura del estado mayor central. Con 55 votos en contra y 28 a favor se negó la moción de censura contra el ministro de defensa Iván Velásquez. Ministro de defensa Iván Velásquez. Pues realmente yo recibo con satisfacción esta votación que ha habido en el Senado del hecho de haber superado los 53 votos lo cual significa que es por el no a la moción de censura para mí es un respaldo y que se obtiene además desde muchos sectores políticos. Y la moción de censura contra el ministro de salud Guillermo Jaramillo fracasó en la Cámara de Representantes. Alfredo Mondragón representante de la Cámara del Pacto Histórico. Ha sido derrotada de manera abrumadora la moción de censura que estuvo impulsando la oposición y Polo Polo contra el ministro de salud. Fue tan abrumadora que ni siquiera llegó Polo Polo a votar no llegó ni siquiera a defender su propia moción de censura. El presidente Gustavo Petro volvió a cuestionar al Congreso por no aprobar su reforma a la salud y aseguró que esta ya se puso en marcha y que a la región llegarán 70 equipos para aplicar el modelo preventivo que es uno de los pilares del proyecto del gobierno. Que la reforma a la salud ya comenzó estos son los CAPs famosos que voy a llamar puestos de salud porque nombre es enredado puestos de salud que son los centros físicos donde se establecen estos equipos de salud que ustedes están viendo ya aquí actuando van a haber 70 equipos en todo el sur de Córdoba hay que hacer ya el cálculo de toda la región que estamos visitando el Caribe Occidental pero ya están financiados ya están actuando la mayoría del pueblo colombiano aceptaría ir a una constituyente el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras terminó consolidándose como uno de los principales líderes de la oposición al manifestar su aceptación a la idea de una asamblea nacional constituyente como lo propuso el presidente de la república Gustavo Petro porque lo que sí tenemos claro es que este gobierno cada vez le importan menos las instituciones y menos el estado de derecho y las reacciones nos hicieron esperar esto dijo el senador David Luna respeto la opinión del doctor Vargas Lleras pero no la comparto la constitución del 91 no puede ser un trompo de quitar y poner para tramitar reelecciones o para tramitar reducciones de periodos presidenciales y entre tanto el presidente Gustavo Petro le responde al vicepresidente Vargas Lleras el proceso constituyente no es entre los dirigentes tradicionales del país antes que nada es darle el poder a la población no es el dirigente de arriba Vargas Lleras se equivoca ahí el ministro de justicia Néstor Osuna comparte la idea de Germán Vargas Lleras de hacer parte de una asamblea nacional de constituyente yo celebro que voces condutadas asuman que es un debate que puede darse sin demonizarlo un debate abierto en el que cada quien podrá proponer el presidente el presidente Gustavo Petro denunció que el clan del golfo está bloqueando el traslado de las personas que iban a asistir a su evento en Tierra Alta Córdoba por lo que ordenó al ejército reforzar la presencia allí el clan del golfo bloqueó las vías de acceso a Tierra Alta y la gente se está retirando por temor orden del presidente el ejército llega de inmediato y me despeja las vías en Tierra Alta orden del presidente no entiendo cómo teniendo el ejército aquí el clan del golfo está tapando vías ¿quién tiene el poder aquí? sin embargo después se estableció que el bloqueo no era del clan del golfo sino de la misma población de Tierra Alta en Córdoba que exigía el arreglo de vías y la falta de educadores en un colegio en algún momento nosotros llevamos a atentar contra la vida del señor presidente y hoy vamos a reunirnos a darnos la mano a construir caminos de paz y reconciliación el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso aseguró que a los grupos paramilitares les propusieron hace años participar de un golpe de estado en Venezuela y asesinar al entonces presidente Hugo Chávez por petición del registrador Hernán Penagos la Procuraduría General de la Nación hizo vigilancia preventiva a esas actuaciones y además consideró al detectar y observar presuntas irregularidades también posibles excesos iniciar investigación disciplinaria contra varios funcionarios de esta superintendencia la Procuradora Margarita Cabello abrió investigación contra funcionarios de la superintendencia industria y comercio entre ellos un superintendente delegado y ocho funcionarios por presuntas irregularidades durante la visita administrativa que se hizo a la registraduría el futuro de los recursos destinados a financiar el metro de Bogotá es decir el 70% de la partida que le corresponde al gobierno estarían siendo condicionados por el gobierno nacional por lo menos fue lo que dejó entrever el ministro de transporte William Camargo en el evento que el proyecto como lo hemos evidenciado empieza a tener retrasos una modificación de COMPES que no escapa digamos al control nuestro en este momento porque indudablemente el proyecto todavía no tiene diseños definitivos aprobados por interventoría desde el Congreso de la República algunos integrantes del partido Alianza Verde enviaron un mensaje contundente al presidente Petro sobre la propuesta del metro mixto la representante Katy Juvinao en este punto la discusión sobre la primera línea del metro ya no es técnica es política aquí se trata de quien tuvo la capacidad ejecutiva durante su mandato popular de estructurar viabilizar y contratar el metro la senadora Angélica Lozano y la verdad es que la licitación 2 de metro subterráneo está abierta internacional y en algún momento al final del año el señor alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán adjudicará Dani Alves el que fuera jugador del FC Barcelona podrá quedar en las próximas horas en libertad en cuanto abone el millón de euros de fianza que le ha impuesto la sección 21 de la Audiencia de Barcelona además del abono de la fianza el tribunal le retira los dos pasaportes que tiene le prohíbe salir del territorio nacional y lo obliga a comparecer semanalmente ante la justicia además le impone una orden de alejamiento completo de la víctima de la violación por la que fue condenado a cuatro años y medio de presión no pasaron ni 24 horas desde que el juez Samuel Alito de la Corte Suprema había extendido el bloqueo a la aplicación de la ley en Texas hasta que se resolvieran las apelaciones para que la corte en una votación de 6 a 3 decidió ponerse del lado de los republicanos del gobernador de Texas Greg Abbott y de permitir que se aplique su ley estatal que permite oficiales de su estado capturar multar encarcelar e incluso a jueces estatales procesar aquellos que sean sospechosos de haber ingresado ilegalmente a los Estados Unidos Estás escuchando Blue Radio Ahora nuestro contenido no solo se escucha también se ve En este país gobernador todo es gravísimo y no pasa nada Algunos en ese límite de la ilegalidad Bienvenido gracias por estar conectado En Blue le ponemos cara a la radio a la opinión y al debate a los diferentes puntos de vista al rigor periodístico a los hechos deportivos a la opinión al humor y al entretenimiento le ponemos cara a la radio Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 am hasta las 7 pm disfrute de toda nuestra programación en vivo Blue la alternativa Blue Radio Visual Radio Un año al aire Me encanta que nos vean en las casas que conozcan los videos que podamos comentar las noticias de una manera mucho más integral por supuesto ahora nos tenemos que arreglar un poquito más por las mañanas pero sin duda la gente quiere ver la radio en Blue la radio se ve Blue Radio la alternativa Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales y es muy difícil hablar de eso en voz alta Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar que locura historias reales de lo que no se habla con testimonios conmovedores La noticia de última hora la produce la justicia de España que acaba de tomar la decisión de dejar a Dani Alves el futbolista brasileño uno de los cracks de las leyendas del Barcelona en libertad eso si será libertad provisional a pesar de estar condenado por la violación de una mujer en una noche de rumba una noche de año nuevo 617 desde Madrid Enrique El 30 de diciembre de 2022 fue esa violación y esta semana se está cumpliendo un mes desde que la audiencia de Barcelona condenó al deportista a 4 años y medio de prisión como decía por violar a esa mujer de 23 años en los baños de la discoteca Sutton de Barcelona La magistrada la contamos entonces le dio credibilidad al relato de la víctima y consideró probada la agresión sexual cometida por el futbolista aunque la condena fue sensiblemente menor que la que pedía la fiscalía y la acusación particular que la elevaban hasta 9 años de prisión El tribunal entonces desarrolló una extensa argumentación centrada sobre todo en el consentimiento de las relaciones sexuales pues bien esta mañana la sección 21 de la audiencia de Barcelona ha resuelto por mayoría aunque con el voto particular en contra de un magistrado el recurso de Dani Alves que pedía quedar en libertad hasta que la sentencia fuera firme ¿qué significa que la sentencia sea firme? que no tenga más instancias donde ser recurrida esta sentencia puede ser recurrida y de hecho lo será ante los tribunales superiores por eso se le pone en libertad la explicación que se da que hemos podido leer en los últimos minutos es que como el periodo en el que puede decidirse esa apelación y posteriormente el recurso de casación podría superar los dos años que es el tiempo que le queda de condena a Dani Alves el tiempo de condena efectivo que le queda por eso se le pone en libertad es una explicación jurídica como otra cualquiera la formula por ejemplo el profesor José María de Pablo que es uno de los profesores más importantes de derecho penal aquí en España en cualquier caso para que se produzca esta libertad condicional tendrán que darse varias condiciones la primera la has mencionado Néstor el abono de esa fianza de un millón de euros y mientras esté en libertad una vez proceda al ingreso de ese dinero o al poner a disposición del tribunal bienes por valor de un millón de euros se le van a retirar sus dos pasaportes el español y el brasileño y luego tiene las prohibiciones habituales para este tipo de casos no podrá salir del territorio nacional tendrá que comparecer ante un juzgado o comisaría de policía cada semana y cuantas veces sea llamado por la autoridad judicial así mismo Alves no podrá acercarse a la víctima de la violación a una distancia inferior a mil metros ni a su domicilio lugar de trabajo o cualquier lugar donde se encuentre ella y de hecho tampoco podrá comunicarse con ella por cualquier medio o procedimiento así que es cuestión de horas que quede en libertad Daniel Alves eso va a ser sin duda una de las imágenes del día de hoy Néstor Sí, seguramente la veremos de inmediato en Colombia Enrique gracias seis diecinueve minutos hace seis horas y diecinueve minutos se reiniciaron o por lo menos en la teoría las operaciones militares contra los disidentes de las FARC a quienes les terminó a la medianoche la figura del cese al fuego que había pactado bilateralmente el Estado colombiano que era una concesión que no aprovecharon los hombres de Iván Mordisco convirtieron de las muchas víctimas civiles en Colombia ahora a los indígenas del departamento del Cauca en las últimas horas secuestraron niños a quienes intentan reclutar a la fuerza atentaron dos veces contra Carmelina esos militares del CRIC que han declarado por otra parte que esos disidentes de las FARC son el objetivo de su búsqueda militar Javier Segura si Néstor que tal buenos días desde hace un poco más de seis horas se reiniciaron las operaciones militares en los departamentos de Nariño Cauca y Valle del Cauca esta madrugada precisamente hombres de la tercera división ubicaron y destruyeron tres minas antipersona y un artefacto explosivo que pertenecería a la estructura Jaime Martínez en zona rural del municipio de Suárez en el departamento del Cauca la suspensión del cese al fuego fue decretada por el gobierno nacional el pasado 17 de marzo para suspender los términos de un cese a las hostilidades que estaban pactados desde el 14 de enero hasta el 15 de julio sin embargo tras el ataque a la minga indígena en Toribío el asesinato de la mayor anaza Carmelina Yule el posterior ataque contra su cepelio la instalación de artefactos explosivos y los intentos de reclutamiento forzado de menores de edad llevó al gobierno a suspender el cese al fuego Joe Sauca es consejero mayor del CRIC vulneración violación a los derechos humanos pero también de provocación por las decisiones tomadas por las comunidades y por las autoridades en conjunto con la guardia indígena frente al control territorial porque la gente ya se cansó de la violencia ahora escuchamos al comandante de las fuerzas militares el general Helder Giraldo quien ordenó un acortelamiento de primer grado para poder enfrentar las amenazas terroristas de las disidencias de las FARC estamos preparados para confrontar para adelantar operaciones ofensivas contra integrantes de este grupo armado residual del estado mayor central de la FARC se han dado las instituciones claras las misiones los propósitos que vamos a cumplir en primera medida para garantizar la seguridad y protección de la población civil anoche se desarrolló un consejo de seguridad extraordinario en la gobernación del departamento del Cauca con el fin de reforzar la seguridad en esa región del país la policía en Cali y en el Valle del Cauca también se encuentra en alerta por posibles arremetidas de las disidencias escuchamos al coronel Carlos Oviedo Lamprea comandante de la policía metropolitana de Cali invitar a toda la comunidad para que denuncie en cualquier situación que digamos llame la atención para que llame el alumno 123 y nosotros desde la policía metropolitana de Cali articulado con la Secretaría de Seguridad de realizar las acciones correspondientes entre tanto el ministro de defensa Iván Velásquez indicó que junto con las fuerzas militares y la policía nacional se está evaluando permanentemente la necesidad de ampliar la suspensión del cese al fuego con el autodenominado estado mayor central de las FARC en departamentos distintos a Cauca Nariño y Valle del Cauca ya que no se van a tolerar más acciones violentas en contra de la comunidad y es una evaluación digo permanente que también naturalmente se continuará realizando respecto de los otros territorios precisamente por eso en el decreto de suspensión del cese dijimos con claridad frente a los ataques a las comunidades frente a la afectación de liderazgos ayer en el departamento del Cauca las autoridades indígenas denunciaron el reclutamiento de dos menores de edad por parte de las disidencias de las FARC en el municipio de Bitoncó las dos menores ya están bajo protección de la comunidad que sigue esperando acciones urgentes del estado para que se garantice la seguridad en el departamento del Cauca que es uno de los más afectados por la violencia de las disidencias de alias Iván Mordisco Javier Segura Blue Radio Javier gracias 6 de la mañana 24 minutos anoche desde Ayapel le respondió el presidente Gustavo Petro a la propuesta no a la propuesta a la aceptación de Germán Vargas de meterse en la asamblea constituyente que está proponiendo el propio presidente Petro y no le gustó Felipe al presidente Petro que Vargas Lleras hubiera dicho alzado la mano y decir que él está dispuesto a cogerle literalmente fue lo que dijo Vargas Lleras aquí a cogerle la caña al presidente Petro y meterse como constituyente en esa asamblea que propone entonces se pregunta uno oyendo al presidente si no vamos a hacer una asamblea constituyente por el congreso y con unos asambleístas por decirlo de alguna manera que se elijan popularmente entonces ¿cómo se va a conformar la asamblea constituyente? ¿a dedo? la respuesta Felipe del presidente Petro a dedo por parte del presidente de la república es que sería una constituyente pero no entre dirigentes sino con el pueblo sino de la ciudadanía ¿y cómo? no tengo Felipe no me pregunte a mí no sé no pues hago yo le hago la pregunta porque yo lo oí ayer tres veces pues porque no entendía muy bien y yo entonces no entiendo cómo van a escoger entonces a los constituyentes a dedo lo que me parece entender es que por el CISB no entendí al presidente Petro no le gustó la idea de que Vargas Lleras aceptara su propuesta y Vargas Lleras hábilmente dice juguemos con las cartas de Petro y Petro responde mis cartas no son para usted se enreda el presidente está enredado no sabe cómo salir de ahí Felipe ahora es muy va a ser muy difícil si el presidente Petro insiste en el tema y sale adelante la idea de la constituyente limitar y decir una constituyente pero no para Vargas Lleras y sí para los amigos del gobierno o no para fulanito de tal y sí para fulanito de tal esa constituyente elegida puesta a dedo por el presidente va a ser muy difícil y así el presidente esté intentando cerrar ese camino esta es la controversia del momento Caterina Avila buenos días Néstor la propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar a una asamblea nacional constituyente ha generado incertidumbre en varios sectores políticos y ha sido cuestionada sobre todo desde la derecha sin embargo el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras de manera sorpresiva y en diálogo con Mañanas Blue calificó la propuesta como una iniciativa formidable aún cuando reconoció que puede traer consigo el riesgo de abrir la puerta a una reelección anticipémonos a todo eso tomémosle la palabra al señor presidente y arranquemos a darle respaldo a una constituyente a ver cómo miramos fuerzas es lo que yo creo conducente en este momento y seguramente va a aparecer porque es el riesgo de la puerta que se abre a alguien se le ocurra abrir la puerta de la reelección doctor Vargas no siempre es posible siempre es posible como también es posible la de terminar el mandato anticipadamente estas declaraciones no cayeron nada bien incluso entre miembros de su mismo partido el senador David Luna expresó que aunque respetaba la postura del ex vicepresidente no la compartía la constitución del 91 no puede ser un trompo de quitar y poner para tramitar reelecciones o para tramitar reducciones de periodos presidenciales por su parte el senador Carlos Fernando Motoa de Cambio Radical apoyó la visión de Vargas Lleras pero cuestionó la motivación del presidente Petro al lanzar la propuesta definitivamente que sea tratada de una asamblea nacional constituyente y es una institución que la consagra la carta política lo que pasa es que la motivación del presidente Petro es otra dividir destruir esperemos que se radique el proyecto en la comisión primera de senado de cámara lo discutiremos el que sí apoyó la visión propuesta por Vargas Lleras fue el ministro de justicia Néstor Ozuna yo celebro que voces condutadas asuman que es un debate que puede darse sin demonizarlo un debate abierto en el que cada quien podrá proponer otra historia fue la interpretación del presidente Gustavo Petro que fue enfático al asegurar que el ex vicepresidente estaba equivocado y que su idea de una constituyente buscaba devolverle el poder de decisión al pueblo no venga y medimos fuerzas dicen ahí como los no la constituyente el proceso constituyente no es entre los dirigentes tradicionales del país antes que nada es darle el poder a la población no es el dirigente de arriba Vargas Lleras se equivoca ahí es la población el común la ciudadanía diversa adquiriendo poder de decisión el presidente Gustavo Petro sigue insistiendo en que al convocar a una asamblea nacional constituyente no busca cambiar la constitución del 91 sino reformarla desarrollar y agregar puntos que no se han aplicado tales como garantizar la salud la renta pensional para adultos mayores y priorizar la educación pública en pocas palabras lo mismo que propone con su reforma a la salud pensión y educación Caterina Avila Blue Radio son las 6 de la mañana y 29 minutos los hallazgos consignados en el informe preliminar de la Procuraduría sobre las posibles irregularidades cometidas por funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio durante una inspección adelantada la semana pasada en la sede de la Registraduría ameritan explicaciones del Gobierno Nacional de acuerdo con el Ministerio Público la Superintendencia de Industria y Comercio no es competente para adelantar la actuación administrativa y la visita a la Registraduría en el marco de una averiguación preliminar para verificar si los contratos de esa entidad están cumpliendo o no con el requisito de garantizar la libre competencia según consta en el informe de la Procuraduría los funcionarios y contratistas de la Superintendencia pudieron haber violado los derechos al debido proceso a la intimidad a la Reserva Judicial y habrían incurrido en extralimitación de funciones abuso de poder y coacción en contra de los funcionarios de la Registraduría requeridos para atender la visita el asunto más serio que revela la Procuraduría es que en la inspección de la semana pasada los funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio hicieron un requerimiento a la Registraduría para acceder y recaudar información sensible de la Dirección Nacional del Censo Electoral información relacionada con las elecciones que se han llevado a cabo en el país entre el 2019 y el 2024 algo que según el Ministerio Público no tiene ninguna relación con los contratos suscritos por la Registraduría que eran supuestamente el objeto de la visita adelantada por los funcionarios además según el Ministerio Público en la inspección que adelantó la Superintendencia de Industria y Comercio se ordenó la toma de imágenes forenses de correos electrónicos computadores equipos y dispositivos personales ajenos al objeto de la visita entre ellos el teléfono celular del gerente de la informática de la Registraduría sin orden judicial lo que considera la Procuraduría podría ser una violación del derecho a la intimidad luego de conocer la decisión de la Procuraduría de investigar estas posibles irregularidades la Superintendente de Industria y Comercio Cielo Rusinque se declaró lista que sus funcionarios respondan a los requerimientos de la Procuraduría y ratificó que según ella las actuaciones de la entidad que dirige están en el marco de la ley y de la Constitución la indagación preliminar que adelanta la SIC y que ha llevado inspecciones en la Registraduría y en la Cancillería tiene que ver con denuncias de posible colusión vinculadas con la empresa Thomas Gregan Sons casualmente la misma firma contra la que enfiló baterías el presidente Gustavo Petro por el tortuoso camino de la licitación para la expedición de pasaportes la pregunta que debe responder el gobierno tras conocerse el reporte de la Procuraduría pasa por entender por qué los funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio entidad que depende directamente de la Presidencia de la República solicitaron a la Registraduría información sensible sobre las elecciones en Colombia desde el año 2019 adicionalmente vale la pena preguntarse por qué coinciden en el tiempo los cuestionamientos del presidente Gustavo Petro al sistema electoral colombiano su propuesta de llevar a cabo una asamblea constituyente y la inspección a la Registraduría pidiendo información electoral sensible Camila Carvajal es periodista está en Mañanas Blue 6 de la mañana 32 minutos la reforma a la salud está en marcha con esas palabras el presidente Petro presentó en Ayapel en Córdoba los primeros 70 equipos médicos que van a buscar enfermos y enfermedades puerta a puerta en el sur del departamento para el presidente la reforma está en marcha aunque es la misma que está agonizando en la Comisión Séptima de Senado la teoría contradictoria del presidente es que no se necesita que le aprueben la reforma porque la ley 100 le permite crear estos equipos médicos que se irán expandiendo dijo anoche según los recursos que tenga su gobierno para eso pero entonces si el presidente cree que no se necesita que le aprueben la reforma porque la ley actual le permite empezar los cambios al modelo preventivo que plantea por qué la terquedad en insistir con un proyecto que dice no necesitar por qué el mismo ministro de su gobierno el de salud Guillermo Alfonso Jaramillo ya cambió posturas radicales por unas intentando acercar a quienes están en contra del proyecto de la reforma a la salud que se va a volver a votar después de Semana Santa en las últimas horas en Noticias Caracol el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo llamó al diálogo porque según su nueva teoría con las reformas las EPS no van a desaparecer y seguirán las afiliaciones de los pacientes esa teoría también dice que la reforma no va a estatizar nada dice el ministro que el 75% de la infraestructura en salud es privada y que se mantendrá operando en el nuevo modelo otra cosa piensan los ocho senadores que firmaron la ponencia de archivo de la reforma en la comisión séptima de Senado que amanecen llenos de recusaciones como otra estrategia para revivir lo que parece imposible una situación política que coincide con el alza de medicamentos escasos el propio Ministerio de Salud ya reconoce que son 25 medicinas las que no se encuentran en las farmacias de Colombia algunas específicas para enfermedades mentales o insulinas pero también otras muy comunes como el acetaminofén lo grave es que el ministerio reconoce el listado de los escasos pero todavía no entrega una solución a esta problemática Paola Ochoa es periodista está en Mañanas Blue 6 de la mañana 35 minutos continúan los problemas de caja para el gobierno llevando en las últimas horas al ministro de Hacienda Ricardo Bonilla a radicar ante el Congreso una solicitud para ampliar el cupo de endeudamiento hasta por 17.600 millones de dólares adicionales casi 70 billones de pesos y debido a que según Hacienda los abonos a las deudas que se adquirieron durante la pandemia no liberan espacio para contratar nuevas deudas haciendo referencia puntual a los pagos de las amortizaciones de las vigencias 2024 y 2025 cuyos créditos se adquirieron durante el COVID-19 con organismos multilaterales y con gobiernos entre los que se destaca por ejemplo un crédito del Fondo Monetario por 5.300 millones de dólares cuyos abonos no han liberado espacio para endeudarse más y poder financiar así el Plan Nacional de Desarrollo Gali Matías que hoy tiene el gobierno pidiéndole cacao al Congreso y que se agrava además con unas finanzas públicas que ya están al límite de la regla fiscal algo así como el santo grial de la sostenibilidad de las finanzas públicas como para hablar en términos religiosos en la víspera de Semana Santa y que se ha venido agravando con los fallos de la Corte Constitucional que han venido tumbando a pedazos la reforma tributaria como el fallo sobre la no deducibilidad de las regalías que le abrió un roto de 10 billones de pesos al presupuesto y le tumbó un recaudo adicional de 3.5 billones de pesos por año a lo que se suma también el descache por otros 10 billones en las cuentas de recaudo tributario por litigios de la DIAN que tampoco logró cumplir con la meta de recaudo tributario del año pasado como lo reconoce ayer su director Luis Carlos Reyes en un oficio a la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes en donde dice que la falla no es del recaudo sino de los presupuestos macroeconómicos equivocados del ministro de Hacienda quien el director de la DIAN le echa la culpa y el agua sucia del descache en las cuentas de ingresos tributarios del gobierno y por ello es que ya el ministro de Hacienda anticipa que los problemas de caja van a empezar desde el mes de octubre razón por la cual hoy buscan todos plata debajo de las piedras ya sea pidiendo más cupo de endeudamiento ante el Congreso o condicionando la entrega de plata y de vigencias futuras para la construcción de obras públicas tal y como está sucediendo hoy con la primera línea del metro de Bogotá María Camila Orozco es periodista está en Mañanas Blue ya son las seis treinta y siete minutos de la mañana se acabó el cese al fuego con la disidencia de las FARC hace un poco más de seis horas y media quedó sin efecto ese cese al fuego con la disidencia de Iván Mordisco que van a seguir gozando de los beneficios de la mesa de diálogos y por supuesto del estatus político que les dio el gobierno del presidente Gustavo Petro el fin de la tregua bilateral y donde la fuerza pública a partir de ahora debe reanudar los operativos y operaciones es en Nariño Valle del Cauca y por supuesto en Cauca donde la disidencia se ha ensañado con la minga indígena allí fueron donde asesinaron a Carmelina Yule que es la lideresa indígena ya han sido tres ataques armados en cuarenta y ocho horas de ese grupo ilegal contra la población civil que está decidida a capturar a los responsables para someterlos a la justicia indígena ya están identificados alias Cholinga Amazonas Chinga Zapata John Gutiérrez y Jefferson Taquinaz del frente de Agoberto Ramos e indígenas por los que el gobierno está ofreciendo hasta 130 millones de pesos de recompensa por información que permita su captura pero no es el único hecho de violencia amanecemos hoy con el reclutamiento de dos niños indígenas en Páez en el departamento del Cauca que por fortuna fueron devueltas a la comunidad y el asesinato de una mujer y un menor de edad de la comunidad de paz en San José de Apartado en Antioquia y el explosivo que le pusieron al carro de un líder indígena en el Cauca que por fortuna fue frustrado y la captura de cinco de estos disidentes de mordisco en la vereda Torres de Popayán que están alborotados envalentonados y que estaban planeando y están en esa tónica planeando atentados contra la fuerza pública especialmente mientras la seguridad sigue al garete deteriorándose en el Senado se estaba salvando y se salvó de la moción de censura el ministro de Defensa Iván Velásquez con 55 votos en contra y 28 a favor Velásquez que cuando no llega llega tarde a atender el desorden de todos estos grupos ilegales que le cogieron ventaja a la fuerza pública que es la teoría que lanza esta mañana el presidente y el expresidente Álvaro Uribe Vélez que sin mencionar el gobierno Petro o la paz total dice que entre los mayores obstáculos para los procesos de paz está en primera medida el debilitamiento o la parálisis de las fuerzas armadas estás escuchando Blue Radio muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales y es muy difícil hablar de eso en voz alta soy María Elvira Arango y los invito a escuchar que locura historias reales de lo que no se habla con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas escúchenos este es un lugar seguro este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com mi programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo la producción es de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com o en su plataforma de audio favorita Boombox Podcast un mundo por escuchar Boombox Blue Radio Visual Radio un año al aire desde los 15 años hago radio si hace muchos años llevo mi vida frente a los micrófonos me gusta la radio por su agilidad por su inmediatez porque nos lleva a imaginar nos lleva a generar nosotros en nuestra mente las voces las personas todo y eso me emociona ahora en esta experiencia aquí en Blue ha sido maravilloso pero sobre todo con esto de que ustedes nos estén viendo mientras hacemos la radio ha habido momentos en los que pongo caras o simplemente hago un aplauso para uno de los amigos y se me olvida que nos están viendo eso ha cambiado mucho nuestra forma de estar frente a los micrófonos porque ya no solo es un ejercicio auditivo sino que volvemos al ejercicio visual de todas maneras estoy feliz y contento porque en Blue la radio se ve Blue Radio la alternativa en esta semana podemos reflexionar sobre las mujeres que hemos decidido hacer vida en pareja que significa en el mundo de hoy ser esposa antes podíamos decir que sinónimos serán ser mamá o ser ama de casa pero hoy en día sabemos que no es así ¿qué significa para ti ser esposa? en mi libro El Arte de Ser Esposa hablamos sobre esto y respondemos muchas otras preguntas en Blue le ponemos cara a la radio seis cuarenta y dos minutos Felipe vamos a tener semana santa pasada por agua como cosa rara ¿no? pero sabe que yo me acuerdo tradicionalmente el viernes santo a las tres de la tarde normalmente hasta donde yo me acuerdo llueve siempre llueve semana santa que comienza pasado mañana y el pronóstico es que comienza temporada de lloviznas afortunadamente pues porque necesitamos algo de agua ¿verdad? así que se nos está acabando el fenómeno y arranca la semana que yo solo me vine a enterar ayer arranca con festivo el lunes ¿no? claro como dicen no me había percatado bueno percates Felipe este fin de semana es festivo semana santa arranca arranca el jueves entonces solo son hábiles martes y miércoles ¿de acuerdo? es correcto muy bien los deportes seis de la mañana cuarenta y tres minutos don Ricardo Rego muy buenos días hola don Néstor Morales feliz mañana para usted para todos me imagina Felipe frente al calendario levantado a las cuatro de la mañana chequeando día a día semana a semana como los presos ¿no? más o menos cuatro y cinco de la mañana verdad que no me equivoqué no me equivoqué cuatro y cinco de la mañana estaba yo mirando como la vaina es que ayer estuve en los controles médicos y el médico no es que como el lunes es festivo yo dije ¿cómo? ay caramba ¿festivo? bueno si Felipe y la semana siguiente a la semana santa comienza abril por si no lo vio pero no ve que ayer puse una fecha para no yo ya estoy en abril bien Felipe ¿qué tenemos hoy en el menú deportivo? a propósito de calendarios hay noticias alrededor de ya hay fechas oficiales la confederación sudamericana de fútbol sacó calendario de partidos ayer les contamos los grupos tanto de millonarios como de juniors en la libertadores si va a ir al campín Néstor primer partido de millonarios es después de la semana santa exactamente 2 de abril 5 de la tarde millonario flamengo en el estadio Nemesio Camacho el campín de Bogotá martes martes después de la semana santa 5 de la tarde contra flamengo de Brasil y si quiere continuar de tiro largo en el campín puede montar una carpa ¿por? porque 4 días después canta Karol G en Bogotá en el campín de Bogotá y tienen tiempo para desmontar o para montar hacer el montaje si millonario juega el martes en 4 días hacer el montaje para Karol G miren Néstor todo pinta y después de Karol G viene Silvestre Dangón claro todo pinta para que se juegue el partido de libertadores con tribuna o tribunas no habilitadas el partido de millonarios es el martes el día 2 el concierto de Karol G es el viernes el día 5 o 6 5 y 6 5 y 6 2 presentaciones o sea viernes y sábado si son 3 días es imposible que haya entiendo que se tardan mismos 7 días significa que para el partido de millonarios contra el tricampeón de libertadores vamos a tener restricciones en el campín inevitablemente inevitablemente habrá tribunas que no estén habilitadas para el partido de libertadores ¿y por qué ese horario? ¿por qué las 5 de la tarde? por tema de televisión Ricardo porque recuerde que la confederación lanza el tendido de todos los partidos en el continente y por eso le corresponde a millonarios 5 de la tarde le hace en Brasil 7 de la noche allá estaremos ¿no? muchos éxitos 6 de la mañana millonarios es Colombia en la copa no y Junior también jugará al otro día ya les cuento a qué horas contra quién y ojo que hay novedades de selección colombiana en Londres se cayó otro de la concentración de la convocatoria nacional a propósito de Karol G este fin de semana Karol G en Venezuela ¿no? sí señor dos fechas gira de conciertos también tiene dos fechas en Venezuela Karol G que está arrasando ¿no? indudablemente donde va merecidamente noticia del momento en los Estados Unidos hay un choque institucional muy fuerte en Estados Unidos por cuenta de decisiones de la justicia sobre la frontera una gran confusión la Corte Suprema le dio vía libre a la aplicación de una ley en Texas durante la madrugada una corte de apelaciones volvió a bloquear la aplicación de esa ley choque institucional lo que en Colombia llamamos choque de trenes desde Washington Juan Camilo Merlano Néstor buen día ha sido un tira y afloje de cuestión de horas que ha desatado confusión pero que en resumidas cuentas hoy amanecemos sin que Texas pueda aplicar su controversial ley que le permite crear el delito estatal de migración ilegal detener migrantes multarlos encarcelarlos y que sus jueces incluso puedan ordenar su expulsión la confusión de las últimas horas se desató por una serie de decisiones judiciales la primera recordemos fue el día lunes cuando el juez de la Corte Suprema Samuel Alito decidió mantener el bloqueo a la aplicación de la ley de Texas llamada la SB4 mientras que una corte de apelaciones resolvía las demandas contra la medida veinticuatro horas después la corte en pleno en una votación seis a tres tumbó esa decisión y dio vía libre al estado de Texas para que aplicara su ley significaba que inmediatamente los oficiales estatales iban a poder saltarse la autoridad federal para empezar a procesar migrantes inmigrantes ilegales en este caso esto desató el rechazo de la Casa Blanca que aseguró que crearía un caos en la frontera y también de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes mientras que el gobernador de Texas sí aplaudió la ley asegurando que permitía resolver la crisis en la frontera con eso nos acostamos pero en la madrugada esa corte de apelaciones que se encuentra resolviendo las disputas legales contra la ley bloqueó de nuevo la aplicación de la medida desatando una nueva confusión por cuánto tiempo estará bloqueada es incierto pero todo parece apuntar a que las demandas contra esta ley terminarán escalando hasta la Corte Suprema de Justicia y esta es una cuestión política de hecho en pleno año de campaña es el caballito de batalla de Trump como ya ha quedado claro y como él mismo volvió a dejar claro en las últimas horas al asegurar nuevamente que va a llevar a cabo la campaña de deportación más grande en la historia del país lo haré bastante rápido la deportación tenemos que sacar a los criminales de nuestro país inmediatamente nuestro país está siendo invadido y muchas de estas personas son criminales nunca ha habido un presidente que le haya hecho daño tanto daño a nuestro país decía Trump refiriéndose a Joe Biden no solo se ha desatado un pulso judicial por esta ley sino un pulso diplomático la canciller de México Alicia Bárcena rechazó a través de su cuenta de X cuando lo que fue la entrada en vigencia antes de que se conociera la decisión de la Corte de Apelaciones y también dejaron claro que no iban a recibir migrantes expulsados desde Texas Néstor ahora nuestro contenido no solo se escucha también se ve en este país gobernador todo es gravísimo y no pasa nada algunos en ese límite de la ilegalidad bienvenido gracias por estar conectado en Blue le ponemos cara a la radio a la opinión y al debate a los diferentes puntos de vista al rigor periodístico a los hechos deportivos a la opinión al humor y al entretenimiento le ponemos cara a la radio suscríbase a nuestros canales de Facebook y Youtube y desde las 6 am hasta las 7 pm disfrute de toda nuestra programación en vivo nosotros hablamos de deportes hablamos de selección Colombia en las últimas horas en la madrugada se ha conocido la salida del equipo nacional ha sido desconvocado el delantero Luis Sinisterra el jugador al servicio del Bournemouth en el fútbol inglés el reporte habla de molestias musculares significa que con Sinisterra ya son cuatro las bajas que ha tenido el técnico Néstor Lorenzo para esta gira y los partidos frente a España y Rumania el primero el próximo viernes el segundo el martes entrante ya habían sido eliminados por lesión de la convocatoria Jerry Mina Ian Poveda Cristian Borja y ahora Luis Sinisterra recordemos que habían llegado cabal el del Eras Verona de Italia junto a Gabriel Fuentes del Junior de Barranquilla y Gustavo Puerta del Bayer Leverkusen a cambio de los lesionados pues bien por Sinisterra se espera hoy el arribo de Carlos Andrés Gómez el delantero del Real Salt Lake que actúa en la MLS en el fútbol de los Estados Unidos Gómez estuvo en la gira por territorio norteamericano es más le marcó gol a México en esa victoria cerrada dramática en la gira internacional de la selección nacional así que será cara nueva dentro de los 26 convocados hoy Lorenzo trabajará con 25 ante la ausencia de Sinisterra pensando ya en lo que será el partido frente a España este viernes 3 y 30 de la tarde compromiso que estará aquí en la señal de Blue y en el gol Caracol entre tanto España que es nuestro rival sigue trabajando en su concentración en suelo español apenas hoy iniciará viaje hacia Londres claro está ahí cerca para instalarse y pensar en lo que será el partido del próximo viernes eso sí mientras entrenan la Real Federación Española de Fútbol sus oficinas son allanadas por la Guardia Civil están mirando contratos irregulares ya hay varios detenidos el tema corrupción y blanqueo de contratos de la Supercopa en Arabia Saudí ojo que en ese proceso estuvo Luis Rubiales el expresidente famoso de la Federación Española que se hizo viral en el planeta por el beso no concebido no valorado inicialmente por la jugadora Jenny Hermoso en el Mundial Femenino y Piqué el ex futbolista del Barcelona ex esposo de Shakira hoy habrá cumbre en el Ministerio del Deporte y ojo el tema es la propuesta de la disminución de los recursos de la policía en los estadios es decir en los escenarios futbolísticos es mesa de trabajo en el Ministerio del Deporte pero esto tiene un detalle puntual estará en el Ministerio del Deporte la Policía Nacional Mininterior la Di Mayor ya hubo una primera reunión el tema es que llegó a Colfutpro fue invitado el gremio que reúne a los futbolistas en Colombia la reunión se tuvo que suspender oh sorpresa hoy hay de nuevo citación para el tema de policía en el que todos los actores son importantes ustedes creen que los futbolistas son importantes en el tema del fútbol pues resultan ser el punto central hoy no citó el Ministerio del Interior a Colfutpro así que tendrá hoy Di Mayor libertad para sentarse y no tendrá esa piedra en el zapato comillas cuando realmente los más importantes e interesados en el proceso son los jugadores de fútbol Copa Libertadores la fecha de arranque les contábamos de millonarios frente a Flamengo 2 de abril a las 5 de la tarde en Bogotá y Barranquilla tendrá fiesta de libertadores en la segunda fecha porque el junior arrancará esta fase de grupos frente al Botafogo en Brasil lo hará el 3 de abril ese partido será a las 8 en la noche la libertadores solo llegará hasta el 9 de abril cuando el junior enfrente a Universitario en condición de local y atentos Valledupar están felices en tierra vallenata la Conmebol autorizó que Alianza Valledupar juegue los partidos como local de Copa Sudamericana bueno como debe ser recuerden que tuvo que ir a clasificar jugó en el Metropolitano de Barranquilla allí le ganó a la América no el Valledupar jugará en el estadio Armando Maestre Paballó el compromiso de apertura primero ante Unión de la Calera de Chile el próximo 3 de abril 6.55 Los Deportes a esta hora en Mañanas Blue Blue Radio Visual Radio un año al aire en este primer año de Visual Radio lo que ha significado para mí es precisamente eso que hoy le ponemos la cara que hoy hay una imagen que hay un rostro detrás de estos micrófonos detrás de las frecuencias de Blue Radio y de quienes la sintonizan a través del streaming eso ha revolucionado sin duda a la radio en Colombia y ha significado un reto para nosotros para acercarnos más a nuestras audiencias a nuestro público eso es lo más importante en este primer año de Visual Radio en Blue Radio le ponemos la cara a la radio en Antioquia anoche tarde en una finca en Apartado mataron a un niño de 14 años y a una mujer de 30 años que eran miembros ambos de una comunidad de paz en San José de Apartado todo una gran paradoja allí muy cerquita había estado el presidente Petro hace apenas algunas horas lo habían advertido esos integrantes de la comunidad de paz lo habían denunciado diciendo que los iban a matar finalmente llegaron anoche a una finca se llama Las Delicias y efectivamente los mataron y nadie hizo absolutamente nada una manera de expresar nuestra generosidad es compartir nuestros conocimientos es ayudar a los demás tú y yo no lo sabemos todo pero hay muchas cosas que sí sabemos por nuestra formación por la manera como hemos vivido si queremos construir contextos de seguridad si queremos que nuestros vínculos sean funcionales necesitamos ser generosos y compartir eso que vamos descubriendo como verdadero como urgente como necesario como importante y lo hacemos con humildad y lo hacemos con cariño y lo hacemos seguros que lo que damos regresa lo hacemos convencidos que así como enseñamos a otros otros nos van a enseñar a nosotros para ser más felices ánimo tú eres una persona con mucho para dar tú sabes muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales y es muy difícil hablar de eso en voz alta soy María Elvira Arango y los invito a escuchar que locura historias reales de lo que no se habla con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas escúchenos este es un lugar seguro este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo la producción es de la no ficción y Boombox de Caracol Televisión encuentre todos los episodios del podcast en Boombox.com o en su plataforma de audio favorita Boombox Podcast un mundo por escuchar Boombox estás escuchando Blue Radio y Blue Radio punto com seis de la mañana cincuenta y ocho minutos por fortuna terminó bien la aventura del parapentista bueno de los dos el parapentista Camilo Camila el parapentista que es el doctor Bermúdez Julio Bermúdez sí señor que es médico no es verdad que tiene fracturas en gran parte de su cuerpo y está en una clínica terminó bien está fracturado pero está vivo con buen pronóstico y del guía del doctor Bermúdez que es el guía profesional Santiago Aparicio que lograron salir bien después de estar perdidos seis días en la Sierra Nevada de Santa Marta una verdadera odisea usted imagínese esa historia de seis días perdidos cinco noches en uno de los puntos más altos de la Sierra Nevada de Santa Marta este es un accidente Néstor que ocurre en Pico Colón en la Sierra Nevada de Santa Marta se accidenta este parapentista y quedan perdidos allí en la mitad de la nada el parapentista y su guía y empiezan a buscar quien los ayude porque no podían salir caminando la razón es que el parapentista como le contaba está muy fracturado por eso permanece en una clínica en Barranquilla y entonces empiezan a pedir ayuda los encuentran pero imagínese que los encuentran y el helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana no lograba aterrizar para sacarlos por eso se demoraron seis días cinco noches allí en la Sierra Nevada y lograron salir bien para decirlo con nombre propio por cuenta de la tenacidad de la gente de la Fuerza Aérea Colombiana y de los indígenas arawakos que son los locales allí que prestaron una ayuda inmensa Santiago buenos días muy buenos días que tal como están Santiago Aparicio es el protagonista bueno con el parapentista con Julio Bermúdez el protagonista de esta historia usted es guía profesional Santiago verdad sí señor guía profesional de turismo y pues tengo varios certificados pues de alta montaña y pues soy primer correspondiente entonces creo que esto fue lo que me ayudó a prevalecer la vida de Julio ok y usted es guía profesional usualmente allí en la Sierra Nevada de Santa Marta no soy guía profesional de turismo como le digo y estoy avalado por parques nacionales yo me especializo más trabajar en el Nevado el Toledo Isabel para mí yo en Quindío en esta zona de los Andes sí cuénteme Santiago cómo es la aventura es decir ustedes originalmente eran seis parapentistas y usted Santiago Aparicio el guía de la expedición ¿no? no en total éramos nueve participantes